Dicen que para que un buen jaripeo salga bien muchachos Tenemos que tener una banda excelente, una buena banda en el escenario Voy a pedirle a mis amigos de la banda Santa Elena, si son tan amables Híjole, me voy a traer con mamá de porra hijo ¿Usted cómo se llama hijo? Santiago ¿Y dónde viene usted? De Taranga, ¿y usted? ¿Usted cómo se llama? Papas, papas ¿Cómo te llamas hijo? Sigue comiendo vómitos ¿Cómo te llamas hijo? Julián ¿De dónde viene? De Santana ¿Cuál está la gente de Santana? ¿Usted dónde viene? Tocús ¿Dónde? Tocús Y alguien que sepa hablar inglés en español en Atomí ¿Dónde viene ese hijo? Tocús ¿Y usted? ¿Usted cómo se llama? María José ¿Y usted? Jimena ¿Son hermanas? ¿Primas? ¿Hermanas? ¿Primas, hermanas? Entonces no son nada Sale, vengase para acá al centro del ruedo rapidito Vengase para aquí en filita Vamos a ver Tenemos un concurso Señores, la verdad Quiero mandar un saludo también a Rafael Aguilar También ingeniero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No son nada Cada día más buena Señoras y señores Mañana 26 de octubre Cierre de feria Bien Acá estará Milo Arroyo La voz gemela de Joan Sebastián Estará presente Llega Ah, de Ramón Ayala Perdón Aquí está Aquí está mal apuntado ¿Dónde se encuentra? Esperando que el ejemplar Después de los caras Asuntos a dos y señores Para venirse a pelear Al igualerío La fuerza de comunal Del ejemplar Del hombre jabonero De Guanajuato Se va a venir 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 Vuelta Pato Bozoiga Ahí está el jabonero El hombre que se encuentra Y segura los nombres Se va a ir al parecer Se va a ir al parecer Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Fuerte Para lograr Raúl Fue el conquistador Me siento bien a gusto Contento con toda la gente bonita De aquí de esta aranda Dije arriba Guanajuato Vamos a ver Quien trae cerveza Arriba la cervecita Vamos a ver Arriba la modelo Arriba 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 Alguien que me regale una cerveza Porque la neta Pinche Que alborona A ver Hoy tengo un compromiso Tengo que romper Gracias amigo Por ahí Les doy las gracias La neta A ver que se mire la cerveza Arriba Porque el día de hoy Tengo que romper Pues la neta Yo estoy jurado No tomar El día lo voy a hacer Aquí en mi tierra También hasta el Guanajuato Y arriba Guanajuato Pero vamos a ver Quien trae cerveza Arriba la cervecita A la una A las dos Y a las tres Arriba la cerveza Porque dicen que el que consume Victoria Se va a la gloria El que consume Tecate Se vuelve Mayate Y el que no consume Nada Se lo carga La churrada Señores Yo me voy a tomar Una cerveza Ahorita que mi vieja No me mira Porque si mi vieja Me ve Me maltrata Y me pega Me golpea Diosito Si eso pasa Que no la mate Si la mato Que no me metan Al bote Si me meten Al bote Dios mío Que no me violen Si me violan Que no me gusten Si me gusta Que no me saquen Que ahí me dejen La letra Pero es que nada Quiero que le brinden Un fuerte aplauso Pero que se escuche Fuerte el aplauso Para Donald Trump Dice fuerte el aplauso Para Donald Trump Un saludo A doña Lupe También Un gran saludote Por allá Una señora De Paso del Alto Guanajuato Dice el aplauso Para Donald Trump Déjenme decirles Que Donald Trump Me regaló la visa Regalada Regalada Pero para México De nuevo el güey Por eso que tengo Que trabajar Aquí en México Para mandarle dinero A mi gente Que tengo en Estados Unidos Dice Donald Trump Quiere que pague el muro El güey Si no puedo pagar Ni la cuenta Que tengo en el extra Me cae mal Y en esa frontera Me encontré Un pinche gringo Que a como chingaba El güey A más que más Que chicle Me dijo un mexican Por pillo Comen tú Le dije No güey A puro talón Me dijo ¿De dónde eres? Le dije Soy de Guanajuato Y arriba Guanajuato Y el pinche gringo A más que más Que chicle Me dijo Oye Y en Guanajuato ¿Qué hacen con las naranjas? Le dije En Guanajuato Las partimos en cuatro Le echamos alecita Le echamos limón Le echamos chilito Y nos las comemos Y el pinche gringo A más que más Que chicle Dijo Pues nosotros Aquí en Estados Unidos Nos comemos la fruta De la cáscara La molemos Y se las vendemos En vitamina A A los mexicanos Y dije Ya come on Here you two men Y aquel güey Como se queda de baboso Si yo ni anglada Ni inglés Ni hablar Pero ya te chingué Levanta el sombrero Que el que se haya Con el niño abrazado Levanta el sombrero Porque te veo la cara de foto Que tienes güey La meta Y el pinche gringo A más que más Que chicle güey Me dijo Oyes Y en Guanajuato ¿Qué hacen con los huevos? Le dije En Guanajuato Hacemos niños güey Dijo No con el cascarón Le dije Nosotros Cosemos el blanquillo Y el cascarón Lo tiramos Y el pinche gringo A más que más Que chicle Dijo Pues nosotros Ay güey Aquí en Estados Unidos Poseemos el blanquillo El cascarón Lo bolemos Y se lo vendemos En vitamina B A los mexicanos Y el pinche gringo A más que más Que chicle Le dije Oyes güey Y ustedes En Estados Unidos ¿Qué hacen con los condones? Dijo Nosotros En Estados Unidos Los usamos Y los tiramos Le dije Pues como son Pendejos Porque nosotros Los mexicanos Los usamos Los molemos Y se los vendemos En sitios A los gringos Güeyes Y sígane mascando Hijo Señores de la banda A bien de Michoacán Híjole Nada más trae Con mamá de porra Hijo ¿Qué te comisión Hijo? Santiago ¿Yo te viene usted? ¿Estar anda usted? Debo ¿Usted cómo se llama? Papas, papas Sigue comiendo vómitos ¿Cómo te llamas fijo? Julián ¿Y dónde viene? De Santana ¿Dónde está la gente? Santana ¿Usted dónde viene? Tocús ¿Dónde? Tocús Y alguien que sepa También Aguilar También ingeniero ¿Por allá? Mantiene Es el que lo mantiene Echale un aplauso Oye, hijo Y cuando tu papá Y tu mamá Se pelean en tu casa ¿Quién gana? ¿Tu papá O tu mamá? No, no se pelean ¿Qué bonita familia? Echale un aplauso Esta familia Porque siempre Los artistas Chequenle nomás Allá está con la vieja Por un lado El güey Señora No seas celosa Déjelo venir solo Pero déjame decirle Que lo único Que me gusta De su esposo Que me cae de mar Es que ya me enamoré De él Le digo ¿Qué me gusta de él? La barbita Que tiene el güey Y me cae de mar Es que yo quisiera Tener esa barba A rato te digo ¿Dónde güey? Vámonos Ya está listo Vamos a ver Tenemos Una cuadrilla de jinetes El de hoy Vamos a dar este premio Por parte De Marco Flores Además Viene un premio Por parte de la empresa Como todo jinete Vamos a inclinarnos Hínquense Persínense Agárren un puño de tierra Úntenselo a los cachetes Para que les dé fuerza Vámonos Mira la niña Mija El maquillaje es gratis La señora Que está arriba De la casa No sea malita Bájese No le vaya a pasar Lo que le pasó A la pinche Jenny Rivera Llegó al aeropuerto Pidió un avión Le dijeron ¿En cuál? En el que caiga Por eso se partió su madre Sale Vámonos a la jugada Señores de la banda Ayúdenme con una tarolita Por favor Porque si viene La primera jugada De la tarde Vámonos mijo Vámonos muchacho Vámonos Y échale por ahí Un solecito Señores de la banda Vámonos a la jugada Todo listo Todo listo Vamos a ver El día de hoy Niño que más reparo Le aguante Pues es el público Todo listo Así Así se vive El jaripeo En Caranda, Guanajuato Vamos a ver Suéntenle Señores de la banda El gusanito Vámonos Vámonos mijo Suéntenle Todos güeyes Todo listo Vamos a ver Ahí está la jugada Así ¡Hórrele! Quítaselo Quítaselo Hijo Quítaselo Porque se lo traga Vámonos Aguas hijo Aguas con el toro Pinche toro Te voy a hacer Papá Nicola Gratis Señores de la banda Yo quisiera que todos Vamos a ver Lista la jugada Saludos Perro de marabatío Un gran saludo Vámonos mijo Emilio Loyola Uno de los grandes jinetes Que así se agarra Cuatrocientas toneladas Saliva del toro Agárrese Quítenselo Correle Salvatijo Ay güey Vámonos El que sigue Rapidito Véngase mijo Véngase chaparrito Véngase Deje de comer gomita Señores Tenemos Tenemos uno El más chiquito De la cuadrilla Pinche Pinche Espiri González Mira Te gustan De a quinientos Vamos a ver Tenemos una niña También Rapidito Véngase Vámonos Échenle un fuerte aplauso A esta niña También Que también Las mujeres Pueden ¿Verdad Mija? Y que se persigne Se rapidito Agarre un puño De tierra Púnteselo Mi madre Vámonos Todo listo Vámonos A la jugada Vamos a ver Queremos un niño Pequeñito Véngase 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 Ahí está La jugada Todo listo Vamos a ver Rechó Las Margaritas De Acámar Conajuato Así presente Este entorno Todo listo Señoras Y señores Viene La jugada Vámonos Mijo Agárrese Apriéntele Muchacho Vamos a El son De la rabia Señores De la banda Por favor El son De la rabia Grave En monta Grave En película Porque Esta monta Se va Se queda Hasta los Estados Unidos El son De la rabia Así suena Véngase 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 ¡Aguas hijas! ¡Aguas! Pégase otro niño. Pégase, pico. Pégase usted. Pégase. Pégase. Rápido. Señores de la banda, quiero pedirles un solecito. ¿Cuál quiere, pico? El son de la rabia. El son de la rabia. Con esta monta nos despedimos. Vámonos. Ahí va con Pachisco. Traemos un guinete. ¿Cómo que se quiere llamar usted, mijo? ¿Cómo se llama? ¿Quinete llamado cómo? Burrita en la sombra. La burrita en la sombra. Vámonos. Echen un aplauso. Vámonos. Un guinete que viene desde el estado de Nayarit. Chéquenlo. Vamos a ver. Mijo, perecibe. ¿Sale? Bríndeselo al público con el sombrero. Rápido. Échenle un aplauso a este niño. La monta. La monta se la brinda a todo Taranda, Guanajuato. Y la gente que viene de diferentes estados. Vamos a ver, señores de la banda. El niño pidió el son de la rabia. Y yo siento que esta monta. Esta monta se la dedica a toda la gente de Guanajuato. De Taranda, de diferentes lugares de la República. Ahora sí, señores, grábenle, grábenle, grábenle. Porque ahora sí se viene el cajón metálico. El cajón de las emociones fuertes. Donde ahora sí mandamos las puertas. Y por mí, yo. Vámonos a la jugada. ¡Todo listo! ¡Vámonos, mijo! ¡Vámonos, muchachito! ¡Apríétene! ¡Apríétene! ¡Vamos a ver! ¡De cuál puede nos sale más núcleo! ¡Y desde arriba, desde abajo! ¡Vámonos a la jugada! ¡Ahí está! ¡Todo listo! ¡Apríétene! ¡Agárrese! ¡Ahí no va la vuelta! ¡El toro! ¡El toro! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Le reginetea! ¡Todo listo! ¡Qué buena vuelta! ¡Agárrese! ¡Agárrese, mijo! ¡Agárrese, muchachito! ¡Así se vive! ¡Así juega! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Apríétene! ¡Apríétene, mijo! ¡Ah, qué buena jugada, ingeniero! ¡Ah, ah! ¡Ahí le va! ¡Hórrate! ¡Ahí va! ¡Ah, ah! ¡Agárrese! ¡Agárrese, mijo! ¡Sáquele! ¡Una vuelta! ¡Hora! ¡Oh! ¡Agárrese! ¡Hórrate! ¡Sálvate! ¡Hórrate! ¡Señores! ¡La verdad! ¡Es un concurso! ¡Papas, saladas! ¡Churros, papas! ¡Aguas, vay! ¡Ahí viene todo! ¡Váganse los anillos que montaron rapidito! ¡Váganse! ¡Váganse! ¡Váganse, mija, también, anilla, rápido! ¡Váganse! Los anillos que montaron rapidito, vamos a ver, con aplausos. ¡Váganse, mis amigos de la banda! ¡Así que vámonos, mis amigos de la banda! ¡Parece que va a llover! ¡El cielo se está nublando! ¡Parece que va a llover! ¡Ay, mamá, me estoy mojando! ¡Y apriete el paso, hijo, que nos vamos a mojar! ¡Ay, mamá, me estoy mojando! ¡Ay, mamá, me estoy mojando! ¡Ay, mamá! ¡Gracias!